Bienvenidos, este es un noticiero de Mundo Latino, conducido por Abril García, Oswell Reza y Verónica Barreto, con noticias de actualidad de Omaha, Nebraska, Iowa y nacionales. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Abril García. Agradecemos el patrocinio de Castro Realty Group, con Nebraska Realty. Comenzamos. La alcaldesa de Omaha, Jen Stother, ha suspendido las actividades de su campaña de reelección, esto tras la muerte de su esposo. El Dr. Joe Stother fue encontrado muerto afuera de la casa de la pareja en el suroeste de Omaha el viernes. Tras este lamentable acontecimiento, la campaña de la alcaldesa informó que está en pausa temporalmente todas las actividades a través de un comunicado, el cual expresa, por respeto a la vida y el legado del Dr. Joe Stother, y para honrar debidamente su memoria, la campaña de la alcaldesa para la reelección como mayor de Omaha ha detenido temporalmente todos los contactos y actividades públicas. Stother solicitó oficialmente la reelección en enero y su campaña había planeado comenzar a transmitir comerciales de televisión a partir de este lunes. Un piloto murió en un accidente de avioneta en el condado de Custer, en el centro de Nebraska, durante el fin de semana. La oficina del sheriff del condado de Custer dijo que el accidente ocurrió el sábado, cuando la oficina recibió un informe poco después de la 1 p.m. que un avión monomotor no había llegado a un aeropuerto de Colorado como estaba previsto. La patrulla aérea civil alertó a la oficina del alguacil unas tres horas y media después de que los restos del avión habían sido avistados en un parado al suroeste de Ansley. El cuerpo del piloto y único ocupante del avión, Kate Walker, de 74 años, fue encontrado entre los restos. Este sábado 13 de marzo a las 5 p.m. se llevará a cabo un evento virtual en español de nombre Grupo de Expertos, la vacuna del COVID-19, organizado por la Coalición Multicultural de Grand Island y otras entidades de salud del estado y locales. El evento tiene como objetivo proporcionar información acerca de la vacuna del coronavirus y se transmitirá en vivo vía Facebook Live en las páginas del Departamento de Salud del Estado y de la Coalición Multicultural. En entrevista con Betty Fraustro de la coalición nos comentó que están muy contentos de trabajar con el estado de Nebraska y las entidades de salud en este foro, donde participarán panelistas expertos en temas de la salud, quienes tendrán la oportunidad de exponer sus conocimientos sobre los procesos de registro y la vacunación del COVID-19 en sí. Los organizadores vieron una necesidad de informar a la comunidad de habla hispana con respecto a la vacuna y a través de este foro quieren promover un mejor sistema de vida para las comunidades buscando su bienestar. Betty finalizó la entrevista invitando a la comunidad a participar al foro. Entonces, empezando por uno mismo, queremos invitarlos a que participen este sábado marzo 13 del 2021 a las 5 de la tarde. Únase a nuestro evento en vivo en línea a través de la página de Facebook de multicultural o de Estado de Nebraska para que aprenda un poquito más información sobre cómo registrarse para la vacuna y algunos hechos importantes, datos importantes sobre la vacuna en sí y algunas preguntas que usted pudiera tener que los panelistas pudieran responder. Las principales aerolíneas y grupos empresariales de Estados Unidos han solicitado a la administración de Joe Biden que desarrolle credenciales temporales o pasaportes de vacunación que permitan a los viajeros demostrar que fueron examinados e inoculados contra el coronavirus, un paso que la industria cree que ayudaría a reactivar los viajes. De hecho, varios grupos y países están trabajando en el desarrollo de los llamados pasaportes de vacunación, tal y como lo hizo China, que ha lanzado un pasaporte digital este martes con el fin de permitir más viajes sociales y tener un control del coronavirus. Sin embargo, las aerolíneas temen que esto cause confusión, señalando que la vacunación no debería establecerse como un requisito para hacer viajes nacionales o internacionales. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud y la rama de aviación de las Naciones Unidas están trabajando en un tipo de información que deberá incluir un pasaporte de vacunación. La industria de las aerolíneas está particularmente interesada en que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, asuman el liderazgo, ya que creen que esto aumentaría la certeza de que la información en las credenciales es legítima. Cabe mencionar que los CDC emitieron nuevas pautas el lunes para las personas que hayan recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, diciendo que pueden reunirse sin cubrebocas y sin tener que estar físicamente distanciados. El Papa Francisco concluyó el lunes una histórica gira relámpago por Irak, que buscaba llevar esperanza a la minoría cristiana marginada del país con un mensaje de coexistencia, perdón y paz. El pontífice y su delegación itinerante fueron despedidos con una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Bagdad, desde donde partió hacia Roma. La visita papal de cuatro días ha cubierto cinco provincias de Irak. Esta sería la primera vez que un Papa visitara Irak, un país envuelto por la guerra y la división, y donde muchos cristianos han sido expulsados de ciudades tras la guerra contra la ISIS. Hola, mi nombre es Mónica de Sousa, soy agente de Bienes y Raíces para el Estado de Iowa y el Estado de Nebraska. Contamos con bancos aliados calificados para conseguir ese préstamo que usted necesita, bien sea con Social Security Number o dentro del programa de compra con ITIN. Recuerda, con Castro Realty Group siempre tenemos una opción para ti. Si deseas comprar o vender una casa, por favor contáctame al 402-637-3380. El Consulado de México en Omaha conmemoró el Día de la Mujer el pasado 8 de marzo con un panel virtual de mujeres comprometidas con la lucha por la defensa de los derechos de la mujer y la equidad de género. Las participantes fueron la cónsul Guadalupe Sánchez, Sonia Parras, abogada de inmigración, Marina Rosado de Telemundo, Abril García de Mundo Latino, Beatriz Arellanes de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Omaha, Mónica Vallejo, Comisionada de los Derechos Civiles, Tania Flores y Leticia Torres del Consulado de México. Todas compartieron mensajes de reflexión contando experiencias personales y motivacionales coincidiendo en que la igualdad de género es un derecho que corresponde defender a todos. Hablaron sobre el relevante papel transformador de la mujer, sobre todo en estos tiempos de pandemia y sus grandes contribuciones a la sociedad. La importancia de la familia y la educación como elementos vitales de superación para la mujer fue uno de los temas que predominó durante el foro y también la importante trayectoria del consulado mexicano en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres en los estados de Iowa y Nebraska. Sin duda un foro emotivo y de reflexión que nos invita a reconocer las fortalezas de la mujer para impulsar cambios transformadores para las generaciones venideras. Enhorabuena a todas las participantes. El gobernador Pete Ricketts comunicó su preocupación sobre la temporada de vacaciones al pedir a los habitantes en Nebraska que sigan teniendo precaución, incluido esto cuando los casos del COVID-19 y las hospitalizaciones continúan disminuyendo, especialmente en aquellas familias que cuentan con personas mayores que aún no se han vacunado. Esto después de que anunciase que el estado seguirá las nuevas pautas de los CDC con respecto a las vacunas y el uso de las mascarillas. Aquellos que hayan recibido su segunda dosis deberán esperar 14 días para obtener la máxima efectividad, pero luego podrán reunirse sin cubrebocas, según las nuevas guías de los CDC. Las personas completamente vacunadas tampoco necesitarán ponerse en cuarentena si están expuestos a alguien con COVID-19. Asimismo, informó que el estado había administrado más de 519 mil dosis de la vacuna y que para inscribirse es necesario registrarse en el sitio web www.vaccinate.net.gov para que se les notifique de su oportunidad de recibir la inoculación. Si usted reside en Iowa y está al pendiente sobre la vacuna contra el COVID-19, sepa que a partir de esta semana algunos habitantes del estado entre las edades de 16 y 64 años ya son elegibles para la vacuna. Los residentes más jóvenes de Iowa pueden registrarse para recibir la vacuna si tienen una condición médica que los pone en mayor riesgo de contraer una enfermedad grave causada por el COVID-19. El estado ha reportado una buena participación ciudadana. Hasta el lunes por la mañana, Salud Pública del Condado de Potawatomi dijo que sus clínicas de vacunas ya estaban llenas. Para obtener una lista de enfermedades que califican a los residentes para la vacuna, visite el sitio web de la CDC, cdc.gov-coronavirus. El próximo viernes 19 de marzo se llevará a cabo la conferencia Women in a Mission for a Change de manera virtual. El evento es gratuito y se transmitirá vía Facebook Live. En entrevista con Gina Ponce, fundadora de la conferencia, nos comentó que Women in a Mission tiene 11 años de unir a las mujeres y las niñas para alcanzar su máximo potencial y convertirse en líderes empoderadas de una comunidad más amplia. Bajo el título imparable, Gina comentó que ahora es más importante reconocer a las mujeres y que no podemos dejar que el COVID siga limitando nuestras capacidades en los ámbitos personales y profesionales. Por eso anima a que participen y conozcan las oportunidades de carrera, de educación y de vida que la conferencia ofrece. Usted puede registrarse en el sitio que aparece en pantalla. También lo puede hacer vía Facebook. Recuerde, la conferencia es este 19 de marzo de 9 de la mañana a 1.30 de la tarde. La Cónsul de México, Guadalupe Sánchez, emitió un comunicado de prensa sobre el programa de bancarización de la Ventanilla de Asesoría Financiera, BAF, el cual fue diseñado exclusivamente para la comunidad mexicana migrante y sus familias en México. Me es grato reiterarles a todos nuestros conacionales que se reforzará y ampliará la cobertura de servicios financieros a fin de que los envíos de remesas de los conacionales remitidos a sus familiares a territorio nacional se realizan de manera sencilla, segura y económica y, por supuesto, en los mejores términos. A ese respecto, les quiero comentar que las autoridades del Banco de México han logrado configurar una estrategia para mejorar el tipo de cambio que reciben las personas migrantes y sus familias por el envío de remesas, así como para reducir los costos en tiempo y los riesgos por transacciones que hoy realizan en efectivo. Estas acciones se van a implementar a través de la bancarización de los migrantes mexicanos en Estados Unidos y también de sus familias en México mediante la apertura de cuentas en el Banco del Bienestar. Las cuentas en el Banco del Bienestar se podrán abrir de manera remota desde Estados Unidos con la matrícula consular o el pasaporte expedido por su consulado. Para mayor información, usted podrá recibir orientación directa a través de la ventanilla de asesoría financiera para abrir su cuenta, así como para recibir a través del BAF sus correspondientes tarjetas de débito internacionales, servicios exclusivos para todas aquellas personas que mandan dinero a México y que buscan sacarle un mejor provecho. Agradecemos a la cónsul Guadalupe Sánchez por esta valiosa información. A continuación, un reportaje sobre César Chávez, mejor conocido como Supertribi, presentado por Castro Realty Group, Conebraska Realty y Mundo Latino Network. Originario de Acapulco, Guerrero, México, César Chávez, mejor conocido en la comunidad de Omaha y todo Nebraska como Supertribi, es un luchador profesional que emprendió camino a los Estados Unidos hace aproximadamente 18 años para reencontrarse con su hermano, un sueño que lo llevaría a quedarse en el país de las oportunidades, comenzando su estadía en Carolina del Norte para posteriormente establecerse en la bella ciudad de Omaha, en donde reside desde hace más de 12 años. Al principio no me acostumbraba, no me acostumbraba al clima, pero igual Carolina también no es muy caliente, Carolina del Norte es algo frío. Entonces, poco a poco me fui aquí matando y más aquí, aquí en Omaha. Supertribi, al igual que miles de inmigrantes, tuvo que dejar atrás toda una vida, sueños, planes, la hermosa cultura y costumbres de nuestro México, pero principalmente a su familia. Gracias a Dios ya estoy aclimatado. Como todos los que venimos a buscar el sueño americano, es difícil separarnos de ellos, pero si tenemos constantemente alguna comunicación con ellos, ya sea una llamada, bueno ahorita ya ve que ya tenemos el teléfono, el celular, ya puede uno tener una videollamada. Antes no, antes nada más eran las llamaditas por teléfono, pero pues hay que hablarles aunque sea una vez a la semana. Según nos cuenta, su travesía en el mundo de la lucha profesional comenzó en su amado y memorable Acapulco, en donde antes de emprender su viaje con su entrañable personaje, empezó a luchar bajo el nombre de otro, de otro personaje que después tuvo que abandonar para darle vida a Supertribi en una curiosa anécdota. Yo no era Supertribi, yo empecé a luchar con el nombre de Caris la Momia Negra, ese fue mi primer nombre como luchador, mi maestro fue Lucio Risas, que en paz descanse el señor, y me hice muy fan del Supermuñeco, de los del trío Fantasía, yo me hice fan de él, y la verdad pues me gustaba mucho, como, como lucían ellos en su trío Fantasía, como era Superratón, Supermuñeco, Pinocho, el del trío Fantasía, y una vez me lo encontré yo a él en Tijuana, yo había ido a luchar a Tijuana, México, y ahí me lo encontré y me dijo, ya olvídate de ser la momia, ya olvídate, ponte perro orejón, pero me dijo perro orejón, nada más así, no me dijo Tribi ni nada, perro orejón, ponte, digo, no, pues como perro orejón, y dice, bueno, pues el Tribilín y el Lense que sale, ok. Debido a que el personaje de dibujos animados Goofy estaba registrado en México con el nombre de Tribilín, César Chávez tuvo que modificar el seudónimo que le daría el reconocimiento más adelante para no meterse en problemas. Tuve problemas en México, en México por la editorial Novaro que sacaba las series de Walt Disney, allá en México, editorial Novaro, y sí en Chilpancingo Guerrero fue donde me pararon y me dijeron, no puedes usar el nombre de Tribilín, fue entonces que cambié al nombre de Supertribi, pero como les digo yo, mis inicios fueron como Triller la momia negra. En su largo camino y travesía hacia esta gran aventura, Supertribi se vio en la necesidad de dejar atrás Carolina del Norte para viajar a Nebraska, en donde conocería a grandes personas que no solo le ayudarían, sino le apoyarían en su pasión por la lucha libre. En Carolina del Norte empecé y ya de ahí me vine para acá y aquí conocí al señor Tony Vega y con él fue el que empezamos esta aventura de la lucha libre aquí en Omaha, Nebraska, Leti Rivera, Tony Vega, el señor Anthony Portillo, fueron los que iniciamos aquí en Omaha, Nebraska, la aventura de la lucha libre y ya tenemos 12 años haciendo lucha libre año con año. 12 años en la lucha libre, año con año, así es como lo describió con gran pasión Supertribi, pero no todo ha sido fácil ni mucho menos éxito, aunque ciertamente hubo una cosa que estaría por llegar y que cambiaría todo en el mundo, en el país, en la vida de César Chávez, el COVID-19. El devastador virus de la pandemia mundial que comenzó en Wuhan, China, a finales del 2019 e impactaría severamente en los Estados Unidos de manera impresionante, cobrando la vida de miles y miles de personas. Estuve tres semanas en cuidados intensivos, faltándome como unos tres días para que me entubaran, pero gracias a Dios y gracias ahora sí que aprovecho este medio para darle las gracias a ese doctor que me dijo te voy a poner un tratamiento que nada más hay 10 mil aquí en Nebraska, te voy a poner ahí, si eso te ayuda no te vamos a entubar. Gracias a ese tratamiento fue que no me entubaron, pero estuve lidiando mucho con mi oxígeno, lo que más me atacó fueron mis pulmones, no sé si ustedes vieron ahorita cuando camino estoy un poco lastimado todavía de mis cartílagos. Ya me están poniendo un tratamiento, gracias a Dios me están poniendo un tratamiento y posiblemente pues vuelva yo a poder pues normalmente caminar y hacer más ejercicios, hacer ejercicios porque pues ahorita sí camino, corro un poco, pero estoy con miedo todavía. Pero gracias a Dios y a los cuidados de los doctores de Nebraska, de Van Ward, de todas esas clínicas, que la verdad se los agradezco mucho porque son los que más me han apoyado, me han ayudado mucho, mucho, mucho y es que voy saliendo de esta. Hace apenas un mes, menos de un mes, me dieron de alta de mi oxígeno porque yo todavía usaba oxígeno. Después de haber salido del hospital yo estuve casi tres meses con oxígeno en mi casa. Así, una vez que gracias a la ayuda de diversas organizaciones y personas muy queridas en la comunidad, SuperTribby pudo salir adelante de esa mala experiencia que casi le cuesta la vida y la cual le dejó diversas secuelas en su salud hasta el punto de tener que dejar de trabajar para comenzar una larga recuperación. A mí me ayudó mucho el señor Tony Vega, Raúl Rentería con una asociación que se llama Ayuda Ayudar, el señor Antony Portillo, el señor Sergio Escocia, ellos fueron los que más me echaron la mano. One word, ni se diga, ellos me ayudaron también a pagar los viles porque aquí la renta no te espera, los viles no te esperan. Entonces, y cuando uno es inmigrante menos porque no tienes cómo poder pedir ayuda, ¿no? Gracias a Dios esa gente pues me echó la mano, me ayudó mucho. La verdad estoy bien agradecido a toda esta gente que me ayudó. Y fue así como poco a poco, fue que fui saliendo de esto. Estuve trabajando unos, unos, un mes después de que ya me sentía bien, pero el frío no, no me dejó. El frío no me deja porque mis pulmones no los tengo al 100 todavía. Actualmente Supertribi continúa con una recuperación lenta pero exitosa y la cual le ha brindado la oportunidad de trabajar por periodos cortos para poder sostenerse. Sin embargo, y luego de un año de ardua batalla, el guerrerense estima que muy pronto podría regresar al ruedo y así continuar brindando sonrisas a los pequeños, realizando labores de altruismo y dedicándose a lo que tanto le apasiona. Pues yo pienso que voy a empezar a trabajar normal, normal, normal. Yo pienso que como para mayo. Ahorita trabajo tres horas, tres horas en un restaurante en Chilandros. Ahí estoy trabajando de ayudante, de cocina, pero nada más trabajo tres horas. O sea, ¿quién va a vivir con tres horas diarias trabajando? No, pero miren, bendito Dios, por la ayuda que me dan mis amistades, mis amigos, gracias a ellos es que estoy saliendo adelante. Con ese temple positivo que le caracteriza, Super Trivi no solo nos abrió las puertas de su corazón, sino que además nos dejó ver el por qué es un guerrero nato, una persona que pese a los malos momentos tiene todo el deseo de salir adelante. Y es que como lo dijo, si bien por el momento se mantiene fuerte y centrado en su recuperación, su actual estado de salud no le permite hacer todo lo que él quisiera. Por ello, así como él nos ha regalado momentos únicos e inolvidables, así como ha entregado su cuerpo y alma para hacer felices a cientos de niños y también adultos, nosotros también podríamos ayudarle a que regrese más fuerte que nunca. Ayudarle en ese proceso que ha tenido que enfrentar muchas veces con gran pesar y zozobra, con pena de tener que pedir ayuda cuando siempre ha sido un hombre autosuficiente y luchón tal y como su personaje. Así que si usted desea ayudar a César Chávez, nuestro querido Super Trivi, de la manera que mejor le nazca, le invitamos a ponerse en contacto con él a través de su número telefónico 402-714-6489 o en Facebook como Super Trivi Chávez. Finalmente, Super Trivi tiene un mensaje para toda la comunidad latina radicando no solamente en Omaha, sino en toda la Unión Americana sobre la aún activa pandemia del COVID-19. Pues yo les diría que no hay que bajar la guardia, que hay que seguir cuidándonos, que hay que cuidar a nuestros familiares, a nuestros niños. Hay que seguirnos cuidando porque esto todavía no termina, esto todavía está latente. Pues los mismos doctores dicen que aunque te vacunes, tienes que cuidarte. Yo la verdad, con la experiencia que pasé, yo les digo que por favor se cuiden. Y que no nomás nos cuidemos nosotros, sino que hay que cuidar al de enfrente también porque también cuenta. Eso es lo que yo le pido a la gente de aquí de Omaha y no nomás de Omaha, de toda la Unión Americana, que se den cuenta que esto sigue, no ha terminado. Sigue. Hay que cuidarnos, hay que lavarnos las manos, hay que ponernos nuestro cubrebocas. Si es que vas a salir, cúbrete y cubre a los demás. Gracias. Muchísimas gracias, la verdad se los agradezco y con todo mi corazón les digo, los quiero mucho. Gracias a César Chávez, SuperTrivi, por esta maravillosa entrevista. Para Mundo Latino Network, Oswell Reza. Gracias a Oswell Reza por este reportaje traído a usted por Castro Realty Group con Nebraska Realty y Mundo Latino Network. Gracias por sintonizarnos, esto fue Noticiero Mundo Latino, traído a ustedes por Castro Realty Group con Nebraska Realty. Yo soy Abril García, hasta la próxima. Gracias. Este fue su noticiero de Mundo Latino, conducido por Abril García, Oswell Reza y Verónica Barreto, con noticias de actualidad de Omaha, Nebraska, Iowa y nacionales. ¡Comenzamos! Gracias.